Hola que tal a todos muy buenas mi nombre es Aldo y bienvenidos a un nuevo maravilloso video de Aldito GC Amigos pues como saben ya estamos a vísperas de navidad y con ello pues toda la alegría de las personas en teoría tendría que salir Hoy no es decepción y hoy vamos a hacer algo que me emociona demasiado Ustedes bien saben que por la contingencia actual del mundo pues no podemos reunirnos con nuestros amigos No los podemos ver tanto como nos hubiese gustado Este año desafortunadamente no pude ver a muchos amigos que en verdad considero amigazos Porque para que alguien sea mi super amigo o tengo que conocerlo aproximadamente por 3 años Debo tener una confianza super cañona con esa persona No 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 barbaridad y media Pero para eso hoy se me ocurrió hacer pues una visita digamoslo así como una posada no se como denominarlo Donde básicamente iré a visitar a muchos amigos que no saben que los iré a visitar Les voy a dar un pequeño obsequio y una bonita estrella para agradecerles por el hecho de que sean mis amigos Así que si les parece los invito a que me acompañen y vamos con todo amigos míos Bien amigos pues el primer amigo del cual les quiero hablar y presentar es mi amigo Emma Que justo me va a acompañar el día de hoy Hola amigo Hola Vamos a hacer un poquito de trampa porque evidentemente ya le expliqué la dinámica Pero no por eso no le voy a dar su bonito regalo a mi amigo Emma Amigo Emma te la doy Muchas gracias Y también le vamos a poner ahorita una estrellita Aunque a Manu quiera se lo vamos a poner Y amigo Emma esto si es muy en serio ¿Cuánto tiempo tenemos que nos conocemos? Desde que tenemos como 15 ¿no? Ponle tú 7 No como 17 17 17 años Entonces nos conocemos hace 5 años más o menos Más o menos si Entonces bueno mi amigo Emma lo conozco desde hace más de 5 años Y ha estado conmigo en muchas facetas de mi vida Desde que alguna ocasión en mi calle explotó una casa en frente Y yo fui corriendo porque le dije oye por favor a mi familia O sea mi amigo Emma es un super amigo además de que es mi vecino Lo conocí por diversas razones y por amigos en común Y ahora se ha convertido en una de las mejores personas en mi vida No nada más es de mis mejores amigos Sino de las mejores personas en mi vida Porque Emma está ¿saben? Emma siempre está al pie del cañón Y te aprecio mucho, te aprecio a ti y a tu familia Disculpen esto es realmente en serio Y estoy nervioso por eso se lo dije antes de que grabáramos Que estoy nervioso Y pues amigo gracias y espero que te la pases bien en la navidad Y falta lo que Aldo ha hecho por mí O sea muchas veces He pasado por momentos muy muy difíciles Y Aldo ha sido el que me ha apoyado Me ha escuchado Ahora que estoy en la universidad Casi casi él es como de mi Mi consejero Porque él se graduó que un año antes más o menos Más o menos Como un año antes entonces Gracias amigo El digamos que ahora es el que me está guiando Así que muchas gracias No a ti gracias Estoy bien nervioso Que bonito es poder grabarnos así Diciéndonos cosas bonitas Con este bonito Pues bonita oportunidad Y pues vamos a ponerle la estrellita El buen Emma Porque es mi amigo de oro Porque vale oro Y porque así como las estrellas Y no miran la vida de la gente También Emma ha iluminado mucho mi vida Entonces me voy a poner mi estrellita Me porté bien Claro que sí Y pues bueno amigos Bueno gracias amigo Emma Ya tiene su paletita Es un pequeño detalle Aquí lo que importa es el hecho Saben el detalle Y pues ahora vamos a ver A quién más podemos ir a visitar Y continuamos con este vlog emotivo Realmente emotivo Tengo gafas porque No quiero que vean como lloro seguramente Y pues continuamos amigo Emma Ven amigos Después de haber conducido un rato Hemos llegado a nuestro siguiente destino Que es la casa de mi amiguita Nancy Una chica bastante conocida ya De este lado de los videazos Entonces vamos a marcarle Vamos a ver si sale Porque obviamente esta es una sorpresa para ella Ella está trabajando desde casa Todo pues está apuradísima Entonces vamos a marcarle Veamos cuál es su reacción Si llega a salir Y pues vamos a ver qué onda Bien amigos ya nos acaba de recibir Nuestra amiguita Nancy Hola amiguita Hola amiguita Dile hola a la gente Hola a todos Y el buen Emma que está en la cámara Hola Emma de nuevo Bien amigos amiguita Pues te queremos dar Un detallito Con base aquí Ya sabes ¿Va un navidad? Aquí en tu casita ya ¿Ya están preparados con el navidad? Claro aquí ya Todos entusiasmados Por supuesto Mira mi gorrito Me queda chico pero Pues no tenía otra cosa de navidad Necesito el mío Corte Siento perdón Bueno quiero que cierren los ojos Ok cierren los ojos Bien pues bueno Como nuestros amigos ya saben Y tú apenas estás por saber Hoy nos estamos dando la tarea De visitar a muchos amigos Que considero realmente amigos Por llamar los mejores amigos Si cierren los ojos Ah ok Y de alguna u otra manera Pues tú sabes O si quieres háblenos ahorita Ah si Tú sabes que ahorita en la pandemia Pues no nos hemos podido ver mucho Y por diversas razones Que evidentemente No deberíamos estarnos viendo Es más Susana a distancia Ok Entonces pues dije bueno ¿Por qué no hacer un video Haciendo una visita Como si fuera una posada Con muchos amigos Que son mis amigos Y pues tú eres parte de mi vida Muchas gracias Y para empezar te quiero regalar Una estrellita Porque pues tú en muchas situaciones Has iluminado mi vida Desde la universidad Y fuera de ella Y espero que sigas Iluminando la vida De muchas personas más Y esa es como la primera cosa Y el otro Cierren los ojos Ah ok Cierren los ojos Buenas noches Guarekis Y la otra pues también trajimos Una paletita payaso Para que pues sea Tu aguinaldo de navidad Muchas gracias por el detalle Y la intención Era venirte a visitar Porque era un año tan complicado Pues no podíamos vernos mucho Y tampoco a nuestros amigos Y pues nada Aunque sea un ratito a visitarnos Porque nadie está trabajando Desde casa amigos No le quitamos mucho el tiempo Hashtag flojera Soy Sofía Venidos en mi casa Cuando quieras Y pues nada No muchas gracias amigo ¿Puedo decir unas palabras? Por favor A ver si no lloro No bajes mis gafas Ah cierto No pues muchas gracias amigo Por tu gran detalle De verdad es que sabes que Hace años Desde que nos conocemos Pues siempre he contado Con tu apoyo Y hubo un año El anterior Que fue muy complicado Y es que siempre Se te va a apoyarme Entonces Me agradezco mucho Tu estar Que te sigas acordando de mi Y también te aprecia mucho Igualmente Y obviamente Sabes que eres bienvenido De verdad Muchas gracias Y siempre vas a contar conmigo Pues feliz navidad Feliz navidad Año nuevo Bien amigos Pues ahora nos encontramos En el centro histórico De la ciudad de Puebla Pues dos amigos míos Muy especiales Me comentan Que andan por el rumbo Entonces A uno lo vamos a visitar A su trabajo Y a la otra persona Me parece La vamos a ver Por el zócalo Entonces Hasta el momento Todo está al 100 Todo está súper bien Obviamente Vengo con mi buen amigo Ema Y estamos bien contentos Vamos a ver Cómo reaccionan Las demás personas Que nos faltan Y seguimos En ese súper videazo Amigos míos Qué bonito Qué bonita audiencia Y qué bonito Conductor tienen Y camarógrafo Y camarógrafo también Muchas gracias por esto Bueno primero a ti Muchas gracias por la paletita Por el tema del tiempo Para venirme a ver Esto está muy chido Casi no nos pudimos ver este año Por COVID Sí Pero El siguiente Vamos a estar con todo Uff Y amigos Suscríbanse Apóyen a mi amigo André Por favor Le echa muchísimas ganas Muchísimo amor A todo lo que hace Y créeme que se ve Y muchas gracias Ay no Que no se vea Marcos Mayonesa macabra Está bien Amigo gracias Gracias a ti 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 Muy bien amigos Ya nos fuimos al zócalo Nuestra amiga Sher Nos alcanzó aquí en el centro Digo aquí en el parque del Carmen Y vamos a hacerlo rápido Porque ella tiene una cita Entonces no quiero quitarle mucho tiempo Muy bien amiguitas No también te cae bien Sher ¿Verdad Emma? Sí Dijo que sí amigo Sí Entonces pues aparte Te queremos dar una paletita Emma por favor amigo ¿Qué será? ¿De qué paleta hablaremos? Y eso solamente es un pequeño detalle Para recordar nuestra amistad Que es únicamente Dar a entender Que pasa lo que pase Contingencia mundial Pandemia Lo que sea Pues sigamos en un aparte unidos ¿Ok? Entonces pues simplemente es un detalle Y es más el hecho Y lo quería documentar obviamente ¡Qué bonito! Y feliz navidad ¿Algo que te gustaría mencionar? Pues nada Igual Aldito es De mis mejores amigos Así que las pusieron Así más cool en mi vida Y pues me da gusto Voy a su feliz Voy a llorar Estoy sensible Llora y llora Eso nos da rating Y oigan Emma también te quiero Ok igual Es que algo bonito Es que todos somos amigos ¿Se saben? Es lo que venía platicando con Emma Que todos mis amigos Amigos los conocemos De alguna u otra manera Primero hace ratito fuimos a ver a Nancy Que era de Miuni ¿También la conoces? Posiblemente la gente que salga en ese video La conozca también ¡A Oscar! ¡Oli! Que más de ratito veremos También los quiero Está bien amiga Pues muchas gracias Oigan pues ahora venimos A nuestro último objetivo Pero resulta ser que Resulta ser que nuestro amigo No respondió los whats No contestó las llamadas Y además estamos encerrados en su fraccion Bueno no es un fraccionamiento En su privada Porque tienen una pequeña Pues reja Y está cerrado Estamos encerrados Pero Emma ya Le dijo a algunos vecinos Que si por favor nos podían abrir Y nos van a abrir gracias a Emma Pero bueno Mientras estamos aquí encerrados Así que Oscar Si llegas a ver esto Te perdiste de tu paleta Gracias ¡Gracias! Y ya nos abrieron Que buena historia Gracias Emma Porque fue el que abrió Pues nada Ya no te vimos amigo Oscar De mi modo Y bueno amigos míos Es así como llegamos A la finalización De este hermoso y fantástico videoblog Que no es ustedes Pero a mí me encantó realizarlo Porque pude volver a ver Aunque sea en un determinado tiempo O muy corto tiempo Amigos Que realmente son muy buenos amigos A los cuales Les mando un fuerte abrazo También tengo muchísimos amigos Regados por todo el mundo Por toda la ciudad O por todo el país Que también les mando un fuerte abrazo Por dar alguna mención A mi amiga de Querétaro Retana Barbie A mi amigo de aquí De Pueblo Bengabo Globs Que últimamente se ha ido juntando mucho conmigo Y muchas amistades Que me han topado En la universidad En las prepas En mis secundarias Y demás situaciones Y bien amigos No me quiero ir sin antes Mencionar a mi familia Y darle las gracias de antemano Porque ellos son mi apoyo Son mi batería Son mi motor Son mi impulso Gracias a mi mamá A mi papá Y obviamente a mis dos hermanos Que los amo con todo el corazón Y estoy sentimental Y estoy sentimental Sí porque considero que En esos tiempos tan complicados En los cuales estamos viviendo Siempre es bueno repartir amor Bueno en esos tiempos Y cuando sea Pero más ahorita Que me he puesto a pensar Y reflexionar Que la vida no es para siempre Que las personas No son para siempre Y por más que la cotidianidad De la vida Parezca eso Una rutina O algo muy cotidiano En algún punto Se va a terminar Como ahorita Que yo que iba a pensar Que el 2020 Iba a ser Que a fuerza parcial De la calle Necesitamos un cubrebocas Bueno amigos míos Te invito En verdad te invito A que repartas amor No importa si es una cartita O un dulce O una paleta Simplemente da abrazos Aunque sea de lejitos Y demuéstrale O dile a la gente Que quieres Que los quieres Gracias a mi querido amigo Ema Que ya me acompañó Muchas gracias amigo Ema ¿Te gustó el video? Estuvo interesante Gracias por acompañarme Nuevamente amigo mío Y gracias a ustedes amigos Gracias por ser parte De la locura Del viaje por mi vida Próximamente nuevos videos Próximamente nuevas ideas Y nuevo de todo Gracias amigos Les mando un fuerte abrazo Bye ¡Suscríbete al canal!